Estamos felices de compartir con Pepe Sierra. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. O sea, esta es una película que yo estaba esperando por segundos. Es un drama que me ha retado bastante y por fin ya lo vamos a tirar. ¿Qué significado para ti actuar con Lisbeth Santos? Bueno, es que Lisbeth es una actriz fenomenal. Ya venimos con una experiencia de teatro. Es una amiga, tú sabes, y actuar como amigos en esa confianza emocional es súper importante. ¿Cómo te sientes como profesional al tener dos películas en cartelera? Demasiado bendecido. Yo creo que yo soy de los favoritos de Dios. Entonces, hablándonos un poco de rodaje. ¿Cómo fue rodar esta película? ¿De cómo aprobó? Bueno, las primeras semanas fueron totalmente acostados, entubados, fingiendo respiración artificial. Luego rodamos entonces la vitalidad del personaje y luego la conclusión. Entonces, había un rejuego. Tenía que jugar emocionalmente con las circunstancias que estaba viviendo en cada momento. Eso fue muy divertido, pero también fue un reto bastante importante. Muy contenta y emocionada con este festival. La verdad que sí, que siempre esperando justo esta época del año donde podemos ver esta concentración de muy buenas películas dominicanas. ¿Alguna expectativa específica en este cuarto festival? Mira, aquí vamos a tener una serie de estrenos interesantes, estrenos de películas que han tenido una trayectoria internacional y que el público dominicano finalmente va a poder disfrutar de ellas. Así que siempre pregunte, ¿y cuándo lo vamos a ver? Bueno, aquí es que lo vamos a ver. Invita al público a asistir a disfrutar de todas estas producciones cinematográficas. Claro que sí. Vengan a ver lo hecho en el 3D. Vengan a Cafe In Arts y disfruten del buen cine dominicano. Bueno, con más profundo, es una película muy profunda como su título y de verdad me encantó mucho el personaje que me tocó, que es uno de los amigos del protagonista, empleado y que de una manera u otra tiene que ver mucho con la situación que le sucede al protagonista. Así que estoy agradecido de Roberto Ángel que me haya llamado para trabajar. ¿Cómo fue compartir en esta película con Lisbeth, con Pepe? Bueno, de verdad, aprendizaje. A pesar de que yo soy maestro de teatro, uno no deja de aprender y estar cerca de Pepe Sierra, de Lisbeth, definitivamente uno se retroalimenta y uno adquiere cositas de lo que ellos dan, de lo que uno ve y Manolo Zuna. Es decir, fue de verdad una experiencia enriquecedora. Invita al público a poder disfrutar de esta película en los cines. A partir del 6 de junio, vengan a pensar, vengan a analizar y vengan a reflexionar como a profundo. Beth, para ti, ¿quién es Nicole en este filme de Roberto Ángel? Uy, ustedes van a conocer mucho de Nicole porque ella pasa como que por muchas etapas y de repente sufre mucho, pero de repente también van a ver una madre que pasa por todas las etapas con sus hijos creciendo, estando en una situación bastante difícil, emocional, un cambio de vida drástico. Entonces ustedes van a ver una Nicole, yo creo que en todas las etapas de la vida y en todas las caras, diría yo, las lindas y las no tan lindas. Y para ti, Lisbeth, ¿construir a este personaje fue difícil o fue sencillo? Bueno, yo duré como dos semanas con Tajicardia antes de que empezáramos porque yo sabía que emocionalmente iba a pedir muchísimo de mí. Y es lo que me preparaba y leía todo y bueno, me la creía de verdad realmente de la situación de Nicole y todo lo que pasa. La verdad es que sí, lo bueno es que yo tengo una amiga cardióloga que yo la tenía ahí, que me tenía monitoreada, pero la verdad es que sí, me puse nerviosita, me puse ansiosa por pensar en lo que Nicole iba a vivir, lo que Nicole pasaba y para que fuera real. Muy bien, muy bien. Un llamado finalmente a todo el público para que venga al festival a disfrutar de Coma Profundo. Bueno, señores, ya ustedes saben, Fine Arts aquí ya empezó y estaremos con Coma Profundo a partir del 6 de junio. Espero que todos vayan a verla. Les prometo que les va a gustar. En el marco de esta nueva edición del Festival de Cine Dominicano Fine Arts, para nosotros poder presentar por primera vez esta película es de mucha alegría. Filmamos en el año 2022 y confieso que había olvidado un poco la trama de la película. Se me olvidó un poco el elenco y creo que al mismo elenco también se me olvidó un poco la película y esta noche vamos a refrescar esto. Pero verdaderamente es una magnífica oportunidad para tratar otro tipo de temas, darle otras orientaciones a un arte que los dominicanos han estado promoviendo, estimulando y desarrollando a lo largo de estos años. Creo que esta es una plataforma maravillosa para que el público en sentido general pueda apreciar otro tipo de contenido. Y en mi caso particular, que no me sigan diciendo que Robertito solo hace comedia, sino que pueden ver ahora otro tipo de contenido. Aquí no van a reír, pero sí podrán llevar una historia que creo que logramos el objetivo de estructurarla de manera correcta con actuaciones bastante equilibradas, encabezadas por mi querido amigo Efe Sierra, Lisbeth Santos, Cristian Álvarez y un elenco formidable, Gracielina Oliveros también, Manolo Zuna en un rol dramático. Y creo que se brindan las condiciones para que podamos insertarnos ya en una nueva dinámica, en una nueva orientación para seguir consolidando la industria del cine nacional. Muy agradecido y esperando que existan nuevas oportunidades como esta para que no solamente lo comercial, sino también lo que tienen rivestes mucho más artísticos y estéticos puedan exhibirse en las salas de cine en la República Dominicana. Nosotros siempre queremos ganar, pero eso no es lo realmente importante. Tener salud y mantener las condiciones para seguir compitiendo, eso es lo que realmente vale. Gracias a todos por asistir para celebrar la carrera de mi hermano, de mi socio, de mi mejor amigo, Alex. ¡Bárbaro! Yo soy un hombre profundamente afortunado. Tengo a mi madre que puedo disfrutar de ella, tengo un negocio próspero, entonces, ¿qué más le puedo yo pedir a la vida? Es motores por todas partes, papi, es un fiebre. La vida es como una carrera de moto, en una curva te puede sorprender, pero tampoco hay que ser un paranoico. Hemos hecho estudios preliminares, las próximas horas serán determinantes para saber si sobrevive. ¿Si sobrevive? Siempre me has hablado de ser fuerte, de luchar. Los serbos no se quedan acostados así como dormidos para siempre. Todo lo que médicamente pudimos hacer, lo hicimos. Ahora depende de la evolución del paciente, porque el paciente cayó en estado de coma. ¿Qué? ¡Ay, no! Tenemos que esperar meses para lograr eso que tanto estamos esperando. ¡Meses, Paul! ¡Meses! Yo no puedo esperar meses. Y si no se despierta, no te una el grupo de los pesimistas. Y tranquilo, que no te dejaremos solos juntos. Saldremos de esto. Un conductor con demasiada experiencia. ¿Cómo pudo perder control así? ¿Y este cable suelto? Deja de cuestionarme, ¿ok? Que yo he estado demasiado sensible. Sensible aquí. Hemos estado todos. Yo espero no estar levantando mucha envidia por ahí. Es imposible predecir que su despertar puede producirse, porque al final puede ser que él no despierte jamás.